Música ¡Alecina! ¡Alecina! ¡Y a mí me hace un pinche rito mexicano! ¡Alecina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bailando con el gorito el siguiente! ¡Esa nos va a salir de la izquierda y ¡eh! ¡Esa nos va a salir de la izquierda! ¡Esta nos va a salir de la izquierda! ¡Esta nos va a salir de la izquierda! ¡Para la mano salida! ¡Allá vamos! ¡Papá! ¡Allá va el siguiente poquito! ¡Bien de suelo! ¡Allá vamos a la mano para Chicago! ¡Papá! ¡Ánimo viejo! ¡Vamos a la mano! ¡Un saludo de España! ¡Allá vamos a la mano! ¡Suscríbete! ¡La mano, tío! ¡La mano, tío! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora, ya no llegaron la puerta! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¿Quién lo ha dicho? ¡No podré tener vuestras transiciones! ¡Que así es! ¡Sí, señor! ¡Una churada! ¡Al que no ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡Que se ven a su voluntad! ¡A la guardada! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡Una churada! ¡Sí, señor! ¡A la guardada! ¡Fue! ¡Que más de bien! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¡A la guardada! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! ¡No ve todos los que se ven a su voluntad! Y la luz no se apaga, vengan, 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 vengan. Y la luz no se apaga, vengan, 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 vengan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!